Perfecto, la jacabanda perfecta, en Guayacán Rosado es el problema. Están bomberos, que paren a bomberos, algo va a pasar. Tengo gente revisando, tengo la policía cuidando, tenemos bomberos regando. ¿Saben qué pasa? ¿Tienes un truco? ¿Tienes un cuidado? ¿Tienes la quesita? ¿Tienes un... ¿Tienes un queso? ¿Uso gorda? ¿Tienes un poco sonido? y la otra esta es la primera ahí van sus árboles este es la primera esta esta muy bonita esta es la primera esta es la primera esta es la quica esta la izquierda baja el pausa la gente lo que hace es sembrar de su finca con la gente lo que hace es que la gente lo hace es que yo realmente me ocupo Bueno, cuando cae el volante, te pongo lo que haces tú. Lo que te pongo es que el sorpreso no me ha quitado la visión. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Qué belleza! ¡Ay, qué estupeza! Están bien bonitos los de aquí por aquí Este es grande también en gramos Y ese carro está que está parecido El carro está parecido para ver Con mi piano, chévere Ahora quiero arreglar un poquito Víctor, la queja bueno ¿Cuántos premios vamos a dar? Ah, yo estaba dando Yo estaba, yo iba a dar Yo iba a dar libras Fíjense Yo iba a dar libras Yo iba a dar libras Yo iba a dar todo ¿De acuerdo? Porque todos los meses Cada ocho de los meses Cada ocho de los meses Hay más momentos Son 52 semanas No se me da cuenta No se me da cuenta No se me da cuenta Uno va a conseguir el nivel de 20, 40, 30 empresas de torre de calma en el año Pero es que cada rima va a ir para el motor, 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 para el motor Ahora en una rima especial de acción, cada uno va a ver, una bicicleta, un celular, un 200.000, un tipo de motor que está, Claro, va a lo popular, usted me, cuando viste esta vaina, Ya no sirve de ahí más, como el primero, no? Me voy a sudar una, es que es chiquito, 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 hasta ahí socio